17 maneras de comer un mango El diario recobrado de la vida en una isla de milagros Un libro de Joshua Addison Todavía reíamos cuando casi habíamos llegado a casa. Katsumo descubrió en la selva un claro donde gozar de la puesta de sol. Nos sentamos entre las raíces de un gran árbol de mango y miramos hacia el valle. El cielo cambiaba voluptuosos colores mientras escuchábamos la música de las ramas arborias y los grillos comenzaban su concierto nocturno. Allí Katsumo me dijo que cuando él era muy joven había sido monje de una cierta orden. Le pregunté por qué ella no lo era. Todo empezó con un árbol de mango. Lo miré como diciendo No esperarás que te crea. Si es cierto, parece que esta vida mía está inestricablemente conectada a los mangos. Pasó las manos por las raíces del mango que nos acogía. Entre los hogares de dos familias crecía un hermoso árbol de mango. Debía de tener 100 años. Era espléndido y tenía fuertes ramas que llegaban a los cielos. Sus frutos eran de los más grandes y bellos de la isla. La niña de una de las dos familias y el niño de la otra trepaban a jugar en el árbol durante incontables horas por día y todos compartían las cosechas de sus bellos mangos. Entonces vino un hombre alto del mundo exterior. Un representante de una empresa envasadora de frutas y verduras. Sentí que la cara se me ponía caliente y roja. Encontró esta isla con todos sus mangos y vio una mina de oro. Creo que así dicen ustedes ¿no? Prometió riquezas inimaginables a cambio de la cosecha de mangos de la isla. Como sabrás la codicia nos visita a todos. En este caso vino a golpear a las puertas de la gente de Zacajara. Y de pronto las dos familias empezaron a reñir acerca de quien era el verdadero dueño del árbol. Se construyó una gran cerca de bambú y el árbol quedó en el medio. Los frutos que crecían a un lado serían de propiedad de una familia y los que crecían del otro lado de la otra familia. Desde luego cada una acusaba a la otra de intentar tender las ramas hacia su lado. Después hubo una pelea más grande. Porque una de las familias afirmaba que había más raíces del árbol de su lado. De modo que ellos debían recibir una parte mayor de la cosecha. A los dos niños se les prohibió jugar juntos. Al fin la gente de la aldea vio que no podían ayudar a las familias a resolver su disputa. De modo que fueron al templo situado en lo alto de los riscos de Disradu. Allí pidieron al primer monje que encontraron que fuera a ayudar. Era joven y lo siguió. ¿Tú? Le pregunté. Cachumo sonrió mientras miraba a través de los años para verse como el joven monje que fue una vez. Después de escuchar la historia el monje pidió un hacha y cortó el árbol por la mitad. El tronco se partió y cayó en partes perfectamente iguales a ambos lados. Pero las familias en lugar de mirar más profundamente en sus corazones y comprender la lección que acababan de recibir. Los niños se pusieron más furiosos ahora su árbol estaba muerto y sus riquezas habían desaparecido. Y todo porque la otra era irrazonable y codiciosa y ambas además se enfadaron con ese monje idiota. Los únicos que conservaban el corazón tierno eran los dos niños. Lloraban por su árbol y en ese momento de tristeza los oí jurar que seguirían siendo amigos para siempre y se amarían pese a lo que pensaran o hicieran sus familias. Se echó en la boca un puñado de mango seco que nos había dado eguanio para el viaje a casa y me ofreció un poco. La culpa volvía a apoderarse de mí como una ola gigantesca. ¿Qué sucedió con el hombre de la compañía envasadora? Pregunté. El joven monje y los dos niños idearon un plan para obligarlo a marcharse y dio resultado. Pero esa es otra historia. ¿De veras lo es? Me pregunté. O lo pregunté en voz alta. De algún modo era de nuevo de noche. Katsumo me dejó en una bifurcación del sendero diciendo que debía ir a otra parte. Yo no estaba seguro de conocer el camino a casa. Mira bichos me llamó y me volví. ¿Sabes qué hacer cuando llegas a una bifurcación del camino? No Katsumo. ¿Qué? Cuando llegas a una bifurcación del camino, siempre tómala. Pasé aquella noche buscando notas sobre libélulas. En el libro de Neurópteros de Rambur y en los otros textos y periódicos que había traído. Aprendí que las ninfas de libélula, diminutos seres sin alas, semejantes a grillos que prosperan en la frescura del agua, viven hasta un año, algunas hasta cinco. Cada una cambia la piel muchas veces a través de los años, a medida que va creciendo, hasta que al fin se arrastra hasta el tallo de una planta, fuera del agua para cambiar su última piel, y entonces emerge la libélula plenamente adulta. Desde el momento en que despliegan por primera vez sus alas para que se sequen al aire de la mañana, la mayoría de las libélulas dispone apenas de entre dos y tres semanas para alejarse, aparearse y poner sus huevos antes de morir. Qué raro pensar en la compleja y colorida libélula como una ninfa geriátrica que se aferra a la vida por apenas dos semanas más. Mientras observaba las fotos de libélulas en vuelo, tuve la noción de que estas vidas nuestras son tan mágicas y fugaces como el vuelo de estos seres llenos de gracia. ¿De veras soy yo el que está pensando estas cosas? Buenas noches. Continuará. Buenas noches.